A todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de la señal de BPITV, vamos a escuchar las declaraciones que en rueda de prensa ofrecía el presidente de FEDE, Cámara Stachira, Mácer Vázquez, con respecto a una solicitud que van a hacer ante la Asamblea Nacional de una ley aprobatoria de un crédito para el sector eléctrico, para la mejoría del sector eléctrico de la zona occidental del país. La reconstrucción de Venezuela la estamos haciendo todos los días. Las personas que hemos decidido permanecer aquí, trabajando en nuestras oficinas, empresas, el profesor que asiste a dar su clase en la escuela, liceo, universidad, el comerciante que abre su Santa María a un público consumidor cada vez más escaso, el médico y la enfermera que con recursos mínimos asiste a los enfermos en nuestros centros hospitalarios. Y esta oportunidad de iniciar la recuperación de buena parte del sistema eléctrico es un paso necesario en ese proceso de reconstrucción nacional que todos queremos realizar, sin renunciar a ninguna de las acciones necesarias y que existen dentro de nuestro sistema democrático. Solicitamos a la Asamblea Nacional la aprobación de la ley mencionada, estableciendo condiciones que garanticen la correcta inversión de los recursos en la ejecución de las contrataciones y que permita iniciar las negociaciones necesarias para que la Corporación Andina de Fomento financie, mediante un préstamo especial, el mecanismo de apoyo humanitario ante la emergencia del sector eléctrico. El proyecto deberá ser administrado y ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, conforme a sus normativas y procedimientos, estando a cargo de la procura de todos los equipos necesarios para desarrollarlo, así como de la contratación de ingeniería, adquisición de bienes y servicios, construcciones, consultorías y demás actividades requeridas y convenientes para la implementación del mecanismo de apoyo humanitario ante la emergencia del sector eléctrico. La crisis no permite esperar o no actuar. Debe haber una supervisión independiente del manejo de los recursos por parte de organizaciones como Transparencia Internacional u otros. Deben ser tomados en cuenta a los ingenieros y la ingeniería venezolana para que no se repitan los errores de contratar ingenieros, solamente ingenieros de otros países, como ya ocurrió antes. Esos problemas de orden técnico no deben volver a ocurrir. La Asamblea Nacional tiene la gran oportunidad de enarbular la bandera de la solución a los problemas, tomando las previsiones necesarias para poner en marcha el mecanismo de apoyo humanitario ante la emergencia del sector eléctrico. Apelamos a la sensatez de nuestros parlamentarios y a su compromiso con el bienestar de la población que representan. Sin el concurso de la representación democrática, no habrá solución a los problemas de Venezuela. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Desde hace cuánto ustedes están organizando este proyecto y si tienen un estimado de cuánto podría ser esto? El proyecto lo tiene la Corporación Andina de Fomento. No es una propuesta regional, es una propuesta nacional. Y el crédito para que sea desembolsado a Venezuela tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, por los diputados de la Asamblea Nacional. Y por eso nuestra exhortación a los diputados para que tomen la decisión de aprobarlo. Pero atendiendo a las condiciones que nombrábamos acá, de que el proyecto sea ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que haya supervisión por parte de organizaciones externas, terceros, como Transparencia Internacional o Transparencia Venezuela, y que haya la contratación y tomar en cuenta a los profesionales ingenieros venezolanos, la ingeniería venezolana para el desarrollo de esas obras que se van a realizar. Están aprobados aparentemente para solo en la región Los Andes 480 megavatios, que eso no es la solución a todos los problemas, pero sin duda va a aliviar la situación que tenemos en este momento de los cortes frecuentes de energía en las casas, hogares, en los sitios de trabajo, tal como lo estamos viviendo en este momento en el Táchira. ¿Pero cuál es la estimada inversión para lograr eso? Lo que está, aparentemente, lo que sabemos es que el crédito estaría por el orden de los 350 millones de dólares. Por lo tanto, es una cifra pequeña en relación con lo que el país necesita. La reparación del Sistema Eléctrico Nacional, los expertos saben mejor que yo cuáles son los montos, pero son muchísimo mayores que esos 350 millones de dólares. ¿Para el sector productivo qué representa? Bueno, para el sector productivo representa el poder, por lo menos, hacerle mantenimiento a los equipos, a las máquinas, a las industrias que están prácticamente paralizadas, trabajando al 10%. Hacerle mantenimiento a los equipos requiere de tener energía eléctrica. Para el sector productivo agropecuario se refiere a que tengan los equipos que funcionen para los ordeños, para las cosas que son necesarias, las bombas que son necesarias para la actividad agropecuaria. Para la agroindustria, es decir, toda la actividad productiva necesita energía eléctrica para funcionar. Sin energía no hay progreso. La energía es sinónimo de desarrollo. ¿Por qué replantease este proyecto? ¿Por qué representan este proyecto original? No es el Táchira. Es para toda Venezuela en los sitios más críticos. El Estado Zulia, la región Los Andes y Caracas y Margarita. Es decir, el proyecto contempla la intervención de recursos y de acciones de ingeniería en cuatro zonas del país, que son las que más sufren en este momento. ¿Y la asamblea nacional apruebe los recursos tomando en consideración todas las condiciones necesarias para que sean bien aplicados esos dineros y bien ejecutadas esas obras? ¿Quiénes están trabajando en este proyecto? Es un proyecto de la Corporación Randina de Fomento. Es decir, es un grupo de ingenieros profesionales de distintas áreas que son los que lo hicieron. No solo de ingeniería, sino también de economistas, de finanzas, sociólogos, en fin, todo el equipo multidisciplinario que hace falta para un proyecto de ese tipo. Allí escuchábamos las declaraciones que nos ofrecía Mázar Vázquez, presidente DF de Cámaras Táchira, con respecto a esta solicitud de ley aprobatoria. en donde estarían solicitando además 350 millones de dólares como una primera parte para el inicio de este proyecto. Desde el estado Táchira, Venezuela, Freddy Ramírez, BPI TV.